¡Hola! Hemos venido a tomar un poco el sol, a ponernos morenos y a disfrutar del verano. O nosotras te estamos tirando fuera y nada, volver a la playita y tal, pues agradecer la verdad. Yo llevo todo el año en la isla, pero bueno, tenía ganas de que vinieran. ¡Claro! Y nosotras a él, la de toda la vida. Sí, la de siempre. Esta playa, desde pequeños, nos hemos criado aquí, ¿sabes? De hecho yo a él le conocí esta playa. Yo también. Yo también. Jugar a cartas. Bueno, este es algo que nunca puede saltar. No, luego hay bastantes saltos, yo toco la guitarra, no la he traído, si nos tocaría algo, pero bueno. La próxima. Y nada, luego hacíamos excursiones a Castillo, ir a bucear, ir a pescar de pequeños, ir a coger cangrejitos. Y ahora es más, tomar el sol, hablar de nuestras cosas, hablar de todo lo que hemos hablado durante todo este año y disfrutar. Yo en julio, a principios de julio, me voy a San Fermines y luego a un par de festivales y a pasarlo bien y bueno, a disfrutar con todos mis amigos y de la familia, sobre todo también. Y ellas... Nos vamos a Etiopía. Nos vamos a Etiopía. De voluntariado. De voluntariado. De voluntariado. Para valorar aún más la isla. Eso, eso. Que se volverá con ganas. Sí. Toco la guitarra, patino... Véndete, Pepe. Véndete, venga, corre. Corre. Aprovecha esta oportunidad. No, ya está. Es polisacético, vale, para todos. Un beso. Adiós. Adiós. Chao.